Bueno, chicos, pues estamos este jueves. Oye, primero, antes que nada, Lupis, festejando. Festejando, claro, por supuesto. Toda esta semana es de festejo. Toda la semana va a ser de festejo. Bravo, 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 porque cinco años cumplimos y no se crean que... No, sí ha sido fácil. Sí, la verdad. Ahí les iba yo a decir, qué difícil. Lo que hemos sufrido. Ay, sí, qué bueno. La verdad ha sido gozoso. Sí, la verdad. Desde el primer día, les voy a recordar nada más así rapidito, Lupis y yo llegaron... Bueno, Lupis me invita a que hagamos este programa y entonces nos vemos en un jornal en Insurgentes. Un jornal en Altavista, sí, efectivamente, Insurgentes ahí. Y nos aventamos como el borras. Sí. Y de ahí, cinco años, al poco tiempo se nos une... Sí, poquitito tiempo después se nos unió la Boris. Cuando rajamos de té. Es que era un bocadito ansioso. Eso, a hablar de las... Y ese bocadillo de... Bocato de car... Bocato de car... Oye, ese refrán es buenísimo y a mí siempre se me olvida. El bocato de car... Ah, bueno. Y entonces ya nos reunimos con la Boris y hasta el día de hoy, chicos. Hasta el día de hoy. Que, pues, es un gozo siempre hacer un programa, siempre platicar de... o de chismes, o... No, hombre, pues, ya todo lo que platicamos el lunes, que un montón de anécdotas de cómo empezamos, pero se los repetimos porque a veces muchos no ven el programa de lunes, otros ven el del jueves y en fin. Pero efectivamente, ha sido como anécdotas, historias, sorpresas, reclamos, pues, ha sido divertido, en general muy divertido. Padrísimo, porque además les voy a decir algo. De todas las cosas que recuerda la gente, me vuelvo a reír. Yo también, yo también. Oye, a mí me da... me encanta porque en estos cinco años yo he pasado por el cirujano plástico. Como treinta veces. Una y otra vez. Yo, la verdad, porque quiero mucho a Lupis, intenté hablar de la gira etílica. Eso es un... Es como un distractor. Es un distractor. Es una cortita de humo, ¿me explico? Porque la realidad es que Lupis luego empieza. Empieza con su espejito y empieza. Oye, oye, aquí algo tendría que... Oye, Lupis, ¿ya paran a la cirugía? Pues sí, me he ido al cirujano, que como tú me decías, les voy a dar el nombre, porque... pues nunca he tenido que guardarreposo. No, 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 chistoso, porque se opera y les decía a Lupis, oye, nunca te he visto guameada, con los moretones. Porque cuando me han operado, de verdad, pues he salido así, no les enseño las cicatrices, pero nunca he tenido el parchecito. No, nada. Este sí no estaría mal. No, ya está por esa, eh, Lupis. Este sí no estaría nada mal, la verdad. No, Lupis, ya hace falta la verdad. Ya párale, vas a acabar como las que vamos a mencionar ahora, por ejemplo. Les preparé un programa, a ver si no se enojan las célebres artistas. No, porque se van a enojar. De que yo las mencione. Pero, la verdad, pues las menciona toda la gente. Y cuando son temas de cirugías pésimas, están tomadas en cuenta ahí. Esto se me ocurrió, más que nada, porque hay una cantante, actualmente, que hasta a sus propios fans, le dicen, ya párale, ya déjate ahí. Que te hiciste, le dicen, ¿no? Que te hiciste. Pero, bueno, vamos a empezar con la que tenemos que empezar, por supuesto. Lucía Méndez. Lucía Méndez tenía una belleza, Lupis, muy, muy... Espectacular, ¿no? Espectacular. Claro, no una belleza de la clásica de naricita respingada y la boquita, no sé cómo. Era muy, pero muy bella Lucía Méndez. Pero, pues no sé en dónde le empezó el cuscús o el nervito de empezar a hacerse algo. Cosita, arreglito. Cosita, bueno. Lucía platica, porque ella lo ha platicado, tampoco lo estoy sacando yo, los zapitos al sol. Lucía Méndez platica que lo primero que se hizo fue una rinoplastía. Ok. Un arreglito de nariz. Arreglito de nariz. Ella había sido rostro del heraldo, ¿te acuerdas? Claro. Y además tenía una nariz linda. Ajá, pero sí se la cambió, sí se la cambió. Porque no era respingada y no era... No, tenía personalidad, pero... Ándale una nariz con personalidad. No, claro. Nunca había escuchado yo eso. No clavo, eh, no, pero... Ah, no, no, que la nariz da personalidad, sí, pero una nariz con personalidad. Es que es cierto, bueno, hay un cuento muy... A veces nosotros no estamos en otra cosa, pero... Pero hay, efectivamente, acuérdate, Sergio Jiménez, a ver, ¿lo hubieras operado? Nunca. A ver, ¿hubieras operado? Un día Mario de la Reguera me contó esta anécdota que Ana se quejaba un poco de su nariz y Mario le dijo, a ver, opératela. Pues no, porque es mucho la personalidad de Ana de la Reguera que es bellísima. Claro. Bellísima. Acabaría como todas. Y es una mujer espectacularmente bonita. Acabaría como todas las del CEA, ¿verdad? Y no, y no, no es necesario, al contrario, mucha personalidad. No, oiganme. Bueno, y Lucía Méndez no queda bien, no quedó a gusto con esa cirugía y se vuelve a ser otra. Ese es el pretexto de Lucía. Me quedó mal, me quedé angustiada, me afectaba verme al espejo y me hice otra. Aparentemente Lucía se quedó a gusto con la segunda operación, pero entonces, como todo, te empiezas a volver adicta a ese tipo de arreglitos y hoy, hoy en día, tenemos a una Lucía Méndez que si ponen una fotografía de Lucía Méndez cuando ella inició como protagonista en las telenovelas, no tiene nada que ver con eso. Era otra, es otra persona. Ahora, hay que reconocer, te voy a decir un lado positivo y un lado negativo. Le empezaron a decir cirugía Méndez, ¿de acuerdo? Sí, claro, por eso. Oye, por eso encabeza la lista. Y luego ella dijo, pero yo nomás he estado una vez en el quirófano, yo nomás me he entrado al quirófano una sola vez. Y cuando tuve a mi hijo. Estaba de nuevo, digo, a cirugía plástica, nomás entré una sola vez y yo le dije, pero y nunca salimos. Y ya ese día me bloqueó. Pero bueno, lo que sí, y esas son bromas, pero lo que sí hay que reconocerle a Lucía Méndez es que se cuida muchísimo. Sí. La verdad, sigue trabajando, presentando su show, fue hace poquito a Zacatecas, que alguien la criticaba si cobraba, no sé si, o sea, el chiste es que se me hace una mujer que sigue buscando y sigue procurando. Trabajando. Trabaja, se cuida muchísimo, tiene un buen cuerpo todavía. No, de cuerpo, tiene muy buen cuerpo. Sí, la verdad es que sí. Fíjate que yo la vi en un programa, súper delgada, de veras, para la edad de Lucía, oye, porque las hormonas son cabrones. Claro, claro, más cuando se van. Pero, pues es cierto, ¿no? No, ya, ya, bueno. Lucía, algún día van a regresar las hormonas, pero bueno. No. ¿No? No. Bueno. Ay, Lupín. Pues es que sí, pues eso es biología. Acarichas y golpeas, así no se puede. Bueno, ok. Obviamente ya la boca, pues no es su boca, y obviamente los suspómulos ya no son suspómulos, y pues así está mi querida Lucía Méndez. Pues sí, un símbolo de las novelas. Ah, claro. No, sí. No, su trayectoria no tiene nada que ver. Sí, eso no tiene nada que ver. Una gran estrella. La historia de sus cirugías. No tiene nada que ver. Así es, sí. Ok. Nos vamos con Alejandra Guzmán, que es la cantante de la cual estaba yo hablando hace rato. Porque de veras los fans sí están preocupados por Alejandra Guzmán. A ver, Alejandra Guzmán, si vemos una de las fotografías en sus inicios y todavía unos años después, tiene una cara hermosa. Es la más parecida a Silvia Pinal de sus hijas. Pero ahorita se parece a Silvia Pinal. No, parece hermana de Silvia Pinal. Fíjate que sí, porque a ver, Silvia Pinal fue una de las personas, de una de las actrices que se hizo cirugías muy joven, ¿te acuerdas? Y sí le cambió, pero seguía siendo muy guapa. A lo mejor había cambiado la Silvia Pinal que conocíamos de las películas de Pedro Infante y demás, pero seguía siendo una mujer muy guapa. Como que fueron cirugías prematuras, pero se veía muy bien. Y Alejandra yo creo que fue una cirugía muy invasiva. Fíjate que más que cirugías con Alejandra, Alejandra ha abusado tremendamente de dos cosas que a mí me han dicho los cirujanos, que les he preguntado. Y que luego les voy a enviar, va a estar en entrevista una chica que se sabe de las cirugías y lo que se han dicho las artistas, que te lo, así en cinco patadas. Lo que tú y yo podríamos... Bueno, yo también podría invitar a mi cirujano, bueno, sí tengo un cirujano, que claro que podríamos decirle. ¿Podríamos imponer? Claro, claro, hay que hacer una cita y lo traemos. Sí, ok. ¿O vamos? No, tú vas. No, 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 a verlo a su consultor. Ah, ok, ok. Alejandra Guzmán ha exagerado con el botox. Es una cosa impresionante. Alejandra se ha hecho en la cara, en la cara. Olvídense de que se... La tragedia que ha vivido con sus glúteos. Sí, sí, la verdad. Porque eso sí fue, digo, lo que hizo Valentina de Arbornoz, no tuvo madre, ¿no? Y además, pues, ella pensaba que... Oye, tenía unas pompas bellísimas. Que no sé para qué se las quería arreglar, pero bueno. Aquí el problema específico de Alejandra Guzmán es el exceso de botox, las cosas que se mete aquí en la boca, que ya parece... Los rellenos. Los rellenos. Pero a ver, se pone botox, el botox, entiendo, supongo debe ser aquí, en el enchejo, que sé dónde se lo ponen. No, sí, pero se ponen rellenos en la cara. Que son aquí. Sí. ¿Y dónde más se ponen rellenos? No sé dónde más se pongan. No, yo creo que ella ya se le ha puesto rellenos hasta las orejas. Ah, fíjate y se ve ahí. ¡Ay, Dios mío! No, déjame. ¡Hasta orejones se ve! No. Ok, botox, rellenos, los labios también se hizo algo. Los labios también. De veras, Alejandra, que ya le pare, te lo juro por Dios. Sí, porque sí es una mujer talentosa, bonita. No, pero lo talentosa no le quita nada, pero sí le quita el hecho de que tú veas a una Alejandra Guzmán ahora y que no la reconozcas. O que de alguna manera digas, ok, es Alejandra Guzmán, pero la hermana de Silvia Pinal, casi gemelas. Oye, no, exacto. ¡Ah! ¡Casi gemelas! No, exacto. La susurpadora. No tendrá esto mucho que ver con esta, a ver, a raíz de las redes sociales y la exposición que tenemos, estamos sumamente expuestos, ¿no? A la apariencia. Pues vea el Instagram, la verdad es que luego uno de mis hijos, una vez le puse un filtro a mi hijo, mamá, esa no eres tú y tiene razón, pues la gente no se reconoce. Pero a ver, Lupis, es que no es lo mismo, tú en una fotografía que te pongas un filtro, que la hagas llegar a... No, 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 una cosa es un filtro y otra cosa es el Photoshop, porque el Photoshop, mira, una cosa es que mi pestaña aquí, que se me esté cayendo, y otra cosa es que hagas un Photoshop que te haga el ojo más grande, que no lo tengo, que te haga la boca más chica, la cara, eso lo que hacen en el Photoshop. Bueno, pero ahí engañas. Por eso. No te trato... El problema es cuando sobre tu cuerpo... Lo haces. Estás haciendo el cambio. Sí, en eso tienes razón, pero hace poco sacó Alejandra una foto en un yate, en donde se... ¿Te acuerdas que la vimos? No, no, terrible. Esa era como una respuesta a esta presión social de, miren, o sea, sí, enseño que mi celulitis, para que vean que soy natural, pero ya como tú dices, ya en la vida real ya te lo hiciste, de todos modos. Sí. Sí, pero a lo mejor tiene que ver mucho esto con... esto con... de tantos arreglos para que no me ande yo modificando con Photoshop y no me critiquen tanto, pero sale peor. No, 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 yo creo que... No sé, creo yo. Ale Guzmán ya es una cosa... Perdón, ok. Muy triste. Otra que era Gabriel Spanik. Ok. Cuando Gabriel Spanik hace La Usurpadora es cuando está en su mejor momento, obvio. Este... no, no hablo actualmente porque nunca me gustó. Nunca tuvo su mejor momento. No, nunca estuvo su mejor momento. Su mejor momento nunca llegó. Nunca, nunca, no ha llegado. No ha llegado. Estamos en la espera. Así es. Estamos en la espera, ¿no? Pero físicamente creo que estaba en su mejor momento, delgadita, con las facciones perfectamente bien definidas. Muy bonitas, sí. Y ahorita es una mole. Me decía que no me va a fijar. Es una mole. Y ha seguido la misma técnica, yo no sé si va con el mismo cirujano que Alejandra Guzmán. Ok. Pero es labio, o sea, la bocosa, ¿sí? Sí, sí, sí. Rellenos en toda la cara, que se les vea botagada la cara. Pues sí, se hincha, porque lo quiero. Mejor unas arruguitas, cabrones, que la cara botagada completamente, porque Gaby Spanik, de veras, está... Ah, pues deberían de hacer un dueto Alejandra Guzmán y Gaby Spanik. Ah, pero Gaby Spanik no canta. No canta. Ching, lástima. Ni modo, lo siento. Era buena idea. Gaby Spanik es una cosa espilusionaria. Sí, pero además era muy bonita, efectivamente. Rellenito por acá, rellenito por allá, etc, etc. Creo que de los casos más dramáticos que hemos visto, más que nada porque ella se empezó a embellecer, digamos, lo así, Lin Mei, en una época en que las cirugías y los arreglitos faciales, obviamente, no estaban muy adelantados. Sí, no. Entonces era de que te ponían inyecciones para hacerte que la cara se te viviera más... No sé si tú te acuerdas, pero había actrices de la época del cine de Oro, de la época de Pedro Infante, más o menos. No me acuerdo, había una Elvira Quintana, si no me recuerdo. Elvira Quintana murió, que se había inyectado en las pantorrillas algo, pero casi que les... ¡Tráete el Roche, Franz! Y órale, les inyectaban aceite, pero de lo que fuera. Elvira Quintana murió precisamente de las inyecciones. Y Elvira Quintana... Googleenla, porque yo me avieso porque me lo... Súper joven, guapísima, Elvira Quintana, pero Elvira Quintana sí murió de las inyecciones que se puso. No sé si en el busto o en las pantorrillas. Según a mí me habían dicho que eran las piernas. Ok, seguramente, porque te voy a decir algo, porque esto afecta inmediatamente a lo que es el riñón. Ah, ok. Sí, este tipo de cositas que te pones en las piernas. Ok. Yo qué más hubiera querido que traer unas piernazas y subirme a una mesa y decir, perra, pero no. A ver, pero no. ¿Puedes subirte a la mesa y decir, perra, sin hacerte arreglitos? No era mi sueño, era mi sueño, pero yo dije, Claudia, contrólate. Estábamos en... Estábamos con Lin May. Lin May platica de su desgracia, porque ella se ha sido muy abierta. Le... un desgraciado le inyectó aceite. En la cara, ¿verdad? En la cara. Obviamente, tiene... que ya más o menos le han quitado y le han rezanado un poquito. Últimamente, porque Lin May ya era una cosa... Espenosnante. Ajá, y te voy a decir algo. Yo vi fotografías de Lin May cuando empezó y tenía una cara linda. Y luego cuando la... Sí, sí, tenía una cara bonita, fíjate. Pero le duró bien poquito, porque inmediatamente empezó con las inyecciones y no te digo a dónde llegó. Tiene un cuerpazo. Sí, cuerpazo espectacular hasta ahora. La he visto... Oye, iba aquí a un lugar de ejercicios aquí por insurgentes. Es de decir, maldita te odio. Oye, pero además buena persona, yo sé, ¿no? Que tiene profesiones y muy buena persona. Ah, es muy buena persona, muy simpática y todo. Sí. Pero de cuerpo dices, te quiero odiar. Oye, de Lin May les voy a platicar, porque tienen que buscar esa película. Fue la primera vez que descubrí a Lin May en películas del cine. Ay, no, qué medio. Porque hazte de cuenta que está la toma cerrada, va abriendo la toma... Búsquenla, por favor. ¿Cómo se llama? No sabes cómo se llama. No, no me acuerdo ahorita, pero eso es... La tienen que buscar. La tiene... Una orden. La tienen que buscar. Oye, y entonces la toma es así, va abriendo el lente y de pronto las nalgas por atrás. No, no, no. Oye, unas nalgas, pero de así, de ESV, y yo, ¿qué es eso? Y empiezo a moverlas y yo dije, ¿qué manera de empezar una película? Dios mío. Pero pues era una película. No sabes quién la producía. Era una película de cabaretera, pues qué espiraba. Ah, era la época, era la época. Era los ochentas. A ver si me aprendo unos, unos pasitos de Lin May. ¿Te acuerdas cómo hicimos los programas de las décadas que hablamos de los años ochentas? ¿Te acuerdas que eso era muy... Yo creo que hasta lo mencionamos. Era el sexenio de Lopes Portillo. Ah, claro. Bueno, olvídate. Ahí la adolescencia. Bueno, pues esa, la primera dama aparecía. ¿A poco no? Pues sí. ¿Te acuerdas cómo se pintaba así? Doña Carmen Romano. No, qué va. Uy, la ley. Yo ya no voy a repetir porque eso, las cosas que se dijeron en esa época, o sea, provocaron unas demandas fuertísimas que no voy a repetir porque no tengo ningún interés en que me suceda lo mismo. Pero había pasado algo ahí y luego, pues se separa la señora Carmen Romano y se va con Sasha. Sí. Que pues era igual. O sea, al final, ¿no? Que tampoco vamos a decir porque también eso causó otra demanda, pero eso se lo planteó. Bueno, esas son vidas íntimas. Sí. Oye, otra que les juro por Dios la acabo de ver, Michael Jackson. Michael Jackson era así como, para ver qué tipo de cirugías, porque tiene todo. Sí, un catálogo, un catálogo. Un catálogo. Michael Jackson era el catálogo de las cirugías. Ok. Lynn, no, Liz Vega es un catálogo de cirugías. Sí. Está. Sí, verdad, súper. Pero... No, y además ella dijo, eh, o sea, tú y yo estamos de acuerdo en lo que dijiste, que parecía Michael Jackson y que no le importaba. Bueno, pero no canta Vir, ni nada de eso. No, no. Ojalá. Ojalá. Ojalá tuviera el talento de Michael Jackson. Ojalá tuviera el catálogo musical de Michael Jackson. De Michael Jackson, pero no lo sé. Pero Lynn May es un catálogo de cirugías. Creo que ella era también una cubana... Muy bonita, sí. Bonita, natural, y creo que está absolutamente destrozada por la cirugía. Mira, lo que fue la boca y fue lo que dijo Nurka, o sea, la boca le quedó terrible. No, 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 es que la boca ya se le... un día va a gritar y la boca se le va a ir para atrás. Y entonces va a morir asfixiada. Qué tontaje. Es como Memín Pinguín. ¡Ándale! ¿Cómo te acuerdas el personaje que hacía Héctor Suárez, papá? Sí. Qué bueno era. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Era buenísimo. Era buenísimo ese personaje. Buenísimo ese personaje, efectivamente. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Vamos a hablar de hombres porque por lo general los hombres hacen cambios, pero no tan drásticos. No tan radicales. Por ejemplo, pues están pelones, van y se ponen pelo, como... Como Toño de Valdés. No, Toño de Valdés. Les voy a platicar una anécdota de Toño de Valdés. Yo trabajaba en el programa hoy, entonces Toño de Valdés, ahí bien lindo, ¿eh? Sí, no, no, es un tipazo. Es un tipazo. Claro, una persona muy educada, sin duda. Pero, entonces un día me toca el maquillaje. Y además no tiene nada de malo, te ponen pelo, pues que... No, 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 no le ponía pelo. ¿No? Entonces Toño de Valdés tenía así, pues como así unos pelitos raros. Pero como dos o tres nada más, se los pegaban, así para un lado, y luego con un lápiz o crayón negro, le pintaban toda la nuca, cabrón. Con cera líquida nugget y... Y luego le hacían así. No, no, yo decía... Bueno, ya ahora, ya no te espantas de nada. Pero yo ese día que vi que le empiezan a pintar con un... Y yo dije, ¿de qué se trata? No, no vayan a llegar conmigo a querer hacer algo por el estilo, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, pero Toño de Valdés es pelito. Sí, claro. Es como nuestro amigo, este, Pepillo. Sí, se ve bien. Que se puso pelito. Además yo creo, digo, eso yo no le veo nada de malo porque no te afecta ni te hace... O sea, no te hace daño, pues. Lo malo está como que te inyectes y te queden deformes la cara, pero ponerte pelo. Lo malo está en que no te aceptes de ninguna forma, porque esa es la realidad. Claro. Y es el caso siguiente, que es Krasovsky. No, no, Kaguachi. Kaguachi. Krasovsky es el cirujano. Ay, sí, es el que nos rescata, es el que nos rescata. Ay, es el que nos rescata, sí, es cierto. No, Jorge Kaguachi, Jorge Kaguachi ni siquiera el color de sus ojos le gustaron, güey. Sí. Se hizo una pigmentación, o sea, luego de arreglarse la nariz, tres veces la nariz. Y yo creo que hasta el cuerpo, ¿te acuerdas cuando trató de ser boxeador? Luchador. Boxeador, era boxeador, ¿no? Claro, que le pusieron un costal y el costal le ganó. Se vino encima el costal. Bueno, no, a lo mejor que le ganó el costal, pero hasta ahí entonces traía sus cuadritos y toda la cosa. Pero imagínate, nariz, boca, mentón, color de ojos. Y si de ahí, también, ¿quién sabe qué se hizo en el cuerpo? Sí, 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 sí. Está de ponerte a llorar que un hombre haga tanto cambio porque... Ahí está, mira, qué bárbaro. No, 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 no. No es que es una cosa... Porque además ha adelgazado, ha sacado. ¡Qué cosa! ¿Te acuerdas que llegó una vez a una reunión con esta Elba Ester y venía, iba en malas condiciones, como de alcohol, algo así? O sea, como que puede ser un hombre muy bien parecido en algunas partes que lo hemos visto. Dijo, ¿cuándo? Pero, no, mira, hay una, por ahí hay una foto donde se ve bien. No, ¿cuándo, Lupis? A ver. No hay, no hay, no hay. No, sí hay, ahí se ve bien. Es como buscar una aguja en un pajarro, no manches. Bueno, pues total que podía... Pero bueno, te ves normal, te ves bien. Todas las personas cuando te ves normal, te ves bien. Cuando eres tú, te ves bien. Pues eres tú y ya. Pero cuando ya te empieza a inyectar, a meter, a... Yo creo que eso empiezan las cosas graves. Se metió todo. Alfredo Palacios, no sé cuándo empezó. A meterse cosas. Sí. Digo, hablando de meterse cosas en la cara, no estoy hablando... De la otra, ¿quién sabe? De otro tipo, de no sabemos. No nos consta. Oye, sí, no. Caras vemos, soplos no sabemos. Yo no sé. Soplos no sabemos. Pero... No sé. No sé. Aquí lo curioso, se los voy a poner así, es... Su programa se llama Salud y Belleza. Sí. Que es absolutamente todo lo contrario. Bueno, a lo mejor él hace bien su programa y el contenido está bien. ¿Tú opina, Lupis? Pues mira, lo que pasa es que yo sí lo he oído. Yo creo que lo que pasa con Alfredo Palacios es que es una persona muy popular, muy amable. Bueno, o sea, es como la gente lo quiere. Tienes un salón de belleza, arreglas espectacular a los famosos y la gente lo ha visto. Pero lo que yo alcancé algún día a escuchar, y bueno, lo escuché varias veces porque es lo que estaba antes de Maxime. Entonces, lo escuchaba, oye, regañaba a las señoras de una manera terrible. Les decía cosas que si a mí me vas a hablar así para darme consejos, yo no te vuelvo a oír. Claro. Las señoras se quedaban así como pensando que se merecían el regaño. Pues no, no me vas a regañar en radio. A ver, bueno, esa es una. Y dos, a veces para dar consejos tan importantes, tienes que estar un poquito más preparado. Creo. Y si vas a dar... Es como, ah, perdón, es como si tú vas, a ver, tú tienes un hijo médico. Entonces vas a una reunión con tus amigas al cafecito y tu amiga te dice, ¿sabes qué? Tómate una aspirina Protect todos los días porque eso es muy bueno. Y vas, te la tomas y tu hijo que es cardiólogo en un año te va a decir, mamá, es una estupidez porque para ti, tú no, ¿me entiendes? O sea, no puedes estar dando consejos cuando no estás preparado para eso. O, o, no puedes dar consejos como, por ejemplo, ay, les voy a dar una receta súper natural para el pelo, por decirlo. Y traes el pelo que dices, no me la ves. No me la ves. Es como cuando llega alguien, te toca y te quiere vender algo para el cutis. Sí, y echa hecho pedazos. Para el acné, ¿no? Sí. Y no. Y tú dices, me lo voy a poner y eso no va quedando. Gracias. Creo que eso también, porque dices, ya lo probaste o no lo probaste. Sí, no, no, pero sobre todo consejos de vida, consejos para relaciones personales, para, oye, pues si no eres terapeuta, si no tienes una preparación, no puedes aventarte. Es lo que yo siempre he dicho en todos los aspectos. Lo que pasa es que. Alfredo se pasa más allá de salud y belleza. Y empieza, ajá. Empieza a dar consejos a nivel personal. Como tampoco se puede, por ejemplo, dar este, recetas como de, o sea, bueno, está bien, si la otra hicimos una cosa de brujería, si lo que trajimos aquí. ¿De superación personal? De superación personal está bien, un buen consejo está bien, pero nada que te culpe, pero no sé, creo que es el modo, pero a mí en lo personal no me facilita. Pero bueno, estábamos en Alfredo Palacios, que sí se hizo algunos arreglitos. A mí lo que me encantó fue la nalguita que se puso aquí. La va. ¡Oh, Dios! ¡Qué cosa más padrísima! Se puso una nalga. La de Jaime Moreno, ¿te acuerdas? Sí, la de Jaime Moreno también. Ay, no se hagan eso, por favor. No se ve bonito, eh. Y luego cuando te restines la nalga, la nalga te va a quedar aquí. En la frente y te vas a tener que poner botox. No, porque si te pones botox en la nalga, aquí va a quedar horrible. Claro, y digo, está bien, a mí me da mucho gusto que tengan el éxito que tienen y, pues, que está bien. Estamos hablando de cirugías y se aguantan, pues, ¿para qué se ponen? Sí, los demás ni modo ya. Ni modo, pues, son los ejemplos a seguir, caray. Oigan, bueno, alguien, honestamente, que no sé si era más fea de lo que acabó con las cirugías, güey. Creo que nació espantosa. No, no era tan así. Y se puso... ¡Oh, oh, oh, oh! De la persona que vas a hablar. ¡El Esther Gordillo! No era tan así. No manches. Se fue corrompiendo, se fue poniendo cada vez peor. Le fue adquiriendo caras y... Todos somos reflejo un poco de lo que llevas dentro. Creo, sí. Entonces, pues, ella, yo creo que empieza, yo creo que cuando era maestra, pues, era normalía, ¿no? Y ya después se fue como que, ay, miren, y conjitos barrios y el sindicato y la... Y la venta de votos. ¿Y qué tal la cara que tiene ahorita? No, no. No, es para... Pero mira, por ahí debe existir alguna donde estén sus meros inicios. Fíjate que era una señora hasta que se veía guapa, por decirte, pero te estoy hablando blanco y negro, año caña cuatro, como diría mi pato, o sea... No creo. Antes de que... Mira, ve. O sea, ahí... ¡Ay, ahí te parece! No, 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 no me parece bonita, pero es el gesto, pero no estaba tan cirugiada. Ok. Ok. Perdón. Es tu opinión, ¿verdad? Lo piso ok, pero... Pero sí tienes razón, es una persona que no se ve bien. Es horrible, por dentro y por fuera. La verdad que... Parece rata. Y es rata. Perdón, el vestido, ni cómo ayudarte. Y es rata. Es totalmente cierto. Es totalmente rata. Y nos vamos con otra que es una... Ratísima. ...tristeza que haya llegado, porque es joven todavía, porque pues está muy activa todavía, que es Kate el Castillo. Oye, ¿qué... ¿Cómo así? Kate el Castillo, nada más les voy a decir algo. Yo siento que Kate el Castillo, cuando se duerme, no conecta su celular, su celular. Se conecta a una bomba de Botox, para que le esté filtrando toda la pinche noche. Sí, era bellísima, una niña bellísima, y sí se ha puesto mucho, ¿verdad? Era una belleza, además, muy mexicana. En serio, con sus ejotas, este, morena, ¡guau! Es cierto, es cierto. Dios de mi vida. Ahorita ya la... ¿Cómo se llama? Su... Ingobernable. Luego hizo... Mira, ahí hay una más recientona, que ya... Sigue siendo una mujer muy bella, pero ya diferente. ¿Sabes dónde lo notas, Lupis? Porque en fotografía también se hizo los senos, era muy, este... Muy... Pero bueno, los senos está bien. Sí, por eso te digo, eso no te pasa nada, eso no te pasa nada. Como yo lo de las piernas, que me hubiera gustado, que luego vi que esa señora se murió y... Ok. Pero te las pueden poner con prótesis ahora. Ay, no. Ay, si se pudiera... Oye, yo vi una actriz, una obra de teatro, que se puso prótesis aquí, en vez de ir a hacer así, y traía aquí, y se le notaba. Ay. Oye... Y ¿sabes qué? ¿A quién no mencionaste? Otra sigue, perdón. Ay, dime, no, dime. No mencionaste a Ninel. Será que no tiene cirugías. No, te voy a decir, Ninel, vamos a estar en medio de los ejemplos que vamos a poner y les voy a decir por qué. Porque Ninel sí se ha metido todo, todo, en las nalgas, en todos lados. Sí, verdad, en todos lados. Pero si tú ves una fotografía de Ninel cuando inició, hablo de la cara. Cuando era señorita Naucalpan. Ándale. Ok. Ah, sí, no, bueno, o sea, hay que buscarla, pero buscarla y buscarla. No, claro que hay, pues hay muchísimas, o cuando estaba en Azteca empezando, claro. Qué barbaridad, el cambio de Ninel de cara, bueno, te juro por Dios que ella sí renegó de todo, güey. Ay, esto es, de la pido, ¿cómo es Ninel? Ninel Conde. Conde. Ah, esto es Conde, me lo quito. Esto es, no sé qué, me lo quito. Se quitó todo lo, o sea, toda la genética del padre y de la madre. Sí, 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 pero renegó. Sí, hay por ahí fotos, todo el mundo, y muchas revistas se deben tener. Renegó de su genética y dijo. Sí, y se cambió toda. Y se cambió toda, pero en el cuerpo, Ninel Conde, a mí, sinceramente, ya me da cosita. Porque las nalgas que tiene, las prótesis que se ha puesto, que dice que es por ejercicio, que no es cierto, no es cierto, ya parece payasito de semáforo. De semáforo, sí, sí es cierto. Ya es una, ahora, hablando de esas prótesis que tú dices que sí caben en la pierna. Es que yo, sí, claro. Que bueno, pues, ¿por qué no se la ha puesto? Porque para ese pollo. Yo creo que sí se las ha puesto. No, es de pierna flaca, tendría que haberse las puesto ya. Es que le digas un poquito. Para emparejar un poquito con lo que son los glúteos. Ahí está, mira, cuando empezó a Ninel Conde. Ahí está nuestra querida Ninel. Pues sí ha cambiado, Ninel Conde, las manches. Nariz, pómulos. No, ha cambiado, por supuesto. Que tenía buen cuerpo, pero no estaba tan voluptuosa. No, estaba volu... Estaba más flaquita. Mira, ahí está. En los senos. Mira, ahí está. Oye, pero de haber aumentado, ¿qué te gusta que se aviente? Siete millones de sentadillas diarias. Digo, porque si eso dices que... Siete millones. Pero es que eso también es una falacia de que con eso... Es como naturaleza. La que tiene pompas, tiene pompas. Y el que no tiene pompas, no tiene pompas. Por eso. Y ya, ni modo, ¿no? Entonces, Ninel se queda a la mitad, ¿ok? Estas son las cirugías, señores. Pésimas del espectáculo. Pésimas. Las que más huella han dejado. Sí. Las que más se han comentado. Las más señaladas. No por mí. Oye, fíjate. Y, por ejemplo. Personas y personajes importantes que conocemos como Angélica María, que se ha cuidado muchísimo. Que se ha hecho sus cositas. Pero muy... Que está bien. Si se hacen sus cosas medidas y bien está perfecto. Por ejemplo, Verónica, acaso en algún momento se tocó la boca, pero después ya le bajó y sigue teniendo una carita muy bonita. Pero tiene una boca muy bonita. Sí. Pero hay unos que sí se... Que, digo, podemos poner ejemplos de mujeres. Ah, no. Y hombres que se han hecho cosas y se... Vamos a hacer uno, para que vean que somos buena onda, y no nada más es crítica. Vamos a hacer un programa de cirugías que han favorecido, que las han favorecido. Ok. Que verdaderamente las han transformado y tenemos algunos ejemplos y lo vamos a hacer. Órale, me parece muy... ¿Te parece? Estamos viendo también las fotos de Fer de Maná. ¿Quieres que yo te incluya? A mí sí, claro, porque yo me he hecho cirugía todo el tiempo. Yo llevo... ¿Cuánto tiempo llevo haciéndome cirugías? Un chingo. Dos años. Dos años. Dos años, claro. Dos años yéndome al cirujano plástico. Ok, entonces vamos a hacer... Había que mandarlo. Las cirugías que han ayudado a transformar algunas personalidades del medio y que suspiramos y decimos, qué bárbaro, qué cuero, pero ha sido el beneficio del bisturí. Claro, bien usado, bien usado. Ay, no fue genética, ¿eh? No fue exactamente genética. Bueno, chicos, pues hoy terminamos este programa de jueves, de jueves... De jueves... De jueves veinti... De veintidós... De veintidós. De veintidós, déjame... No, no, es veintitrés. ¿Cómo fue de veintidós? A cuatro. Jueves veintiséis. Jueves veintiséis. Jueves veintiséis. Jueves veintiséis. Ahí está el calendario, jueves veintiséis, jueves veintiséis de septiembre. Jueves veintiséis. Jueves veintiséis. Ya estamos en otoño desde lunes. Sí. Qué bueno. Ya, ya luego me dirás que... Porque ya, ya vengo, oigan, vengo así como muy, muy así de Cuernavaca. Pero, ¿qué hago? Es que tú vienes de la ciudad de la Eterna. Salgo de Cuernavaca con el sol aquí, pues, es muy difícil adaptar. Es ni modo. Bueno, chicos, acuérdense, por favor, de vernos a las ocho, puntual. ¿Sí, puntual? Sí. Bueno, sí. A las ocho de la noche, de darle like, de, por favor, inscribirse, de compartir, de comentarios, los que quieran. Correcciones, todo está bien. Correcciones, por supuesto, también. Muchísimas gracias, Claudia, de hija. Gracias, Lupita. Bye. Hasta luego. Chau.